...un cargo formal en su contra. Tenemos nuevos detalles. La mayoría de los casos de diplomáticos estadounidenses... Good morning. Hola. Soy Amy. Tengo muchos sueños. Déjenme dormir, por favor. Quiero dormir porque tengo ocho años. Y estoy muy linda. Soy un chichu. Mira mi nariz. Qué lindo. Es preciosa. Está haciendo mucho frío y mami me cuida y me cobija porque mami quiere mucho. ¡Y acá está Sonny! ¡Hey, little boy! ¡Hey, little boy! ¿Cómo estás, Sonny? Yo soy Sonny. El más wonderful boy. ¡Qué ginger, Sonny! ¿Me diste a su hermana? El primer milisatélite argentino en comunicaciones... ¡Ardía! Allá afuera, la ardía. Asómate. ¡Ardía! ¡Ay! ¡Corre, Sonny, la ardía! ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está mi niño lindo? ¡Hey! ¡Dame esos míos! ¡Oye, no seas travieso! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ay! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Preciosa! ¡Dónde está la preciosa! ¡Mira, mira! ¡Qué bonita! ¡Tiene sueño! ¡Preciosa! ¡Mi niña chiquita! ¿Dónde estás tú? ¡Dámelo! ¡Dame eso! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Eso no se hace! ¡Es muy travieso, Amy! ¡Es mucho travieso, mamá! ¡Qué tita linda! ¡Es preciosa, mi niña! ¡Ay, sorry, mamá!